Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato. Os espero allí a todos. Bueno, déjala ahí sin anilla, a ver si... A ver si se taimea ahí. Yo me llamo Ralph. Vale, hay que irme en amarillas. ¿Eh? ¿No hay rotación? Ah, sí, sí. Pero está mal hecho. Joder, casi me cago acá. Maestro está en banderas. No, smoke, smoke en amarillas. Pues no sé por dónde entrar. Coged el rappel de conector que está en la conexión mal hecha. Y va a ser súper fácil, mata a la gente desde ahí. Uy, vaya. Mira, no hay nadie y está mal reforzado, solo hay un maestro. ¿No hay nadie en B? Uno injured. Se acaban de dejar injured. Me la pega, tío. Es que para que cojo yo el blabber, si hago siempre rappel inverso. Lol, a ver. Ahí va. Coge el rappel ahí, el ledge. Voy a entrar, eh. El de fallar amarillas es otro shat. Hay uno holdeando. Espérate. Desde la otra bomba. Vale. El smog no se mueve de amarillas. Puede plantar, Zofía. Hay un moz y bomba pequeña. Vale, ese era maestro. Te estoy cubriendo, eh. El mostrador, el mostrador está bomba ahí. Conector, moz y. Me mató. El moz y esa bomba pequeña y guamay también. Uno injured, vale. Uno injured. Bueno, otro injured. Salta al guamay. Conector. Conector. Zora, deja hacer 360s, eh. Que no es el momento. No se la juega, eh. Se pueden hacer 360. Ah, que están abajo. Me cago en la puta. Ah, ojo. Meto, meto la, meto la, meto la flasher. Pilla el defu Ivana, pilla el, el defu Ivana, va. Bien, yo voy a piano. Para echarse un cabrón. No, pero el slay no necesito. No, no, vente pa' acá, vente pa' acá. Ahí está, ahí está. Ya pueden abrir, ya. Tanto los han derroto. Vale, pues ya está, no vengan. No, no, no. Bye. Bye. Vale, dron de garaje. A ver, piano. Por aquí me han roto antes un dron. Uno en amarillas. En Rayan. No veo a nadie. Voy pa' dentro. Uno en tuberías y otro detrás del pilar amarillo. Ahí. Uno en tuberías, va. ¿Dónde está? ¿Tenemos sleds? Espera, ¿y eso? Cuidado, pisas. Vale, el de amarillas ha ido. El de pilar, fuera. Muerto, muerto, muerto. Mi hermano ha sido, huevo. Mátalo tú mal. ¿Dónde está el sledge? A ver. Acárate. El Rook no se va de tubería. La vamos a sacar. Dame un segundo. Que le doy va a David y lo ha matado. Mira, David. Pero dale petardazo a esa baldosa. Quita, quita, quita. Muévele, muévele. Movedo, movido pa' amarillas. Me cago en sus muertos. Se ha ido pa' traseras. Voy a intentar meterme en la furgoneta, eh. Pero tenés que bajar a alguien. Bajo contigo, bajo contigo. Están amarillas el bandit. Joder, el David, tío. Yo no lo mato. Tírale. Estoy dentro. No, no, pero si te cargas el maestro. Vale, dale, dale. Yo le disparo. Cúreme, cúreme. Sledge, cúbrele de su derecha. Rostro maestro. ¿Derecha? Sí, van. Maestro en el cuarto chiquitito debo. Al lado no atacó una granada. Pero vas a tener que jugar vertical y te van a subir. ¿Derecha? ¿Derecha? Joder, este era agujero de vertical. Defiende de fuser, de fuser. Bueno, guamai, guamai. Matalo, matalo, matalo. ¿No está? Ah, era guamai. Ah, joder. Pensaba que era el otro. Loco. Bien vigil, por mí. Un centímetro de tulad. Vale, me voy dando un buen ejemplo. No, pero yo siempre os digo que estudiéis. Aunque yo... No, sí, fuera coño. Y yo soy una persona que no le gusta estudiar, eh. Que yo... Hay gente que dice, sí, estudia. Pero claro, los cabrones tienen facilidad. Escucha. Yo suspendía todo. Y estudié. En plan... Súper frustrante. Es una mierda. Pero hay que hacerlo. Es que... Aunque sea algo. En plan... Ah, es que yo... Pues no te hagas una universidad. Hace un grado. Hace lo que sea. No sé en Latinoamérica cómo será aquello. Pero... Lo que sea. Pero hay que hacer cosas. No se puede estar sin hacer nada. El Biel está arriba en la bomba. Y hay un... Lesión en conexión. Y se escapa. Súper tocado. Y no tengo más, no más. Miro yo, ¿vale? No, ha muerto. Tengo... Tengo al mismo encerrado en amarillas. Arriba. ¿Esos beats? Yo dije que... Hombre, Pacaciu. ¿Cómo te va? Doble... Vale, le meto una llamada. Doble B, ¿cómo vas? Espera, voy a minimizar un segundo. Si no, no me entero. Ay, ay, ay. Sigue ahí. Maestro muerto. ¿Cómo está para plantar esto, Sledge? Muerto, doble. No hay demostrador, no hay demostrador. Buenísimo, OK. Uno baño, si no me equivoco. Vale, meto llamada y piqueo. ¿Me meto, va? No, me meto yo. Vale. Muy mejor. Métale. ¿Uno conector? Tengo conector, tengo conector. Tú planta. Hay otro por banderas, yo creo. Conector piqueando amarillo. ¿Cuánto? Ay, cómo me gusta esta ataca. Banderas, tengo banderas. Vale, perfecto. En espiral, en banderas, dos, tíos. Tengo conector. No piques, Sledge, no piques. Juega a tiempo. Buah, lo maté, tío. Está poseado, conector. Legal. Déjate, déjate de ahí. ¿Tienes dron? No. Nosotros tenemos dron. Déjate. No, vamos, que ya está. No, todavía se la puede hacer. Ahora, pícale, pícale. Aunque te mate, no tiene tiempo. No, ya está. No, ya está. No, ya está. No me parece, cabrón. Cuando te quedes ahí con el Lest, directamente no mueras. Quédate escondidito haciendo tiempo Como no saben dónde estás Te quedas agachadito escondido Y haces tiempo, haces tiempo Pues no viene ninguno Cuando a mí me hacen este respawn Por visa habían tres drones Sí, sí, vienen por visa Los chalecos siempre a tiempo, chicos Cabrón Qué trole, eh Ah, lo pusiste ya No, hombre, me quedo tres minutos y medio Es que tío, si lo pongo a principio es el modo easy No, no, no te preocupes First time Rook, no te preocupes Es que es complicado manejar a Rook Su habilidad no fácil Es un personaje complejo Pues vaya, F He puesto todos los Juggers en el otro lado Sobre mi cadáver Aluni, voy a dar un tiro detrás tuyo a esta ventana La del ping 3 El cristal este que tienes aquí detrás Y mata Ya está arriba Banderas, Banderas 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 Se estaban matando entre ellos Muerta la Ashe en pasillo desde espirales Parkour iba a decir Rappel de espirales Sofía estaba ya en mova pequeña Que este pavo ha sido diamante tío P wonderfully a la puerta de ahí Ha entrado alhome No me dirán cortao en amarillos Dos, dos, hay dos Están llevada un maluco pequeña Está platando ¡Ay! ¡Te comete el C4! Sube rápido, voy a plantar otra vez. El otro estaba cortando amarillas. Está plantado. ¿Seguro? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Hala! ¡Qué prefire! ¡Qué prefire, eh! Han roto cámara de espiral. Otro más en traviso. Te lo marco, te lo marco ahora. Osea, va para espiral. Uno ya en escaleras. Debajo. O sea, en las escaleras que van para detrás. Espiral azul. Sí, sí, cuidaos ahora, que creo que el amarillo ha sido. Muerta Sofía, el amarillo. Hostia, tienes el amarillo. Tienes el ays. Ay, no se me falló. ¿Tienes el ays? Aca altura. La amarilla. Jhin puche a espirales. Jhin baja por azul, de espirales. Detrás tuya, Rook. Tengo la cámara. A tu izquierda, Rook, a tu izquierda. No, 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 no. Piquea, sin piquea, sin piquear. No, no, no piqueaos. Te piquea, te está pucheando el de locos, eh. Los dos, están los dos ahí, están los dos con el Rook, chicos. Cuidado detrás Rook, que seguro que te ha roto a uno. Está difícil trolear, eh. Creo que te lo comes tú, loco. ¿Dónde fuese? Escaleras. Aguanta Rook, aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, 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 no, 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 no. Aguanta y te lo comes tú. Mata un, muerto. Porque si no, no como X, D, L, U, L. Porque si no, no como. Y la piña se la ha comido. Nada, el paquete, o sea, se apreció un montón. Ojo, la pared entera de la rotación. Claro, claro Youtube al menos Para una pizzita Me da, ¿sabéis? No está mal Qué tacaños son los de Youtube Es que no suelta Ni un pavo Los cabrones O sea, es Me parece súper mega tacaño La publicidad O sea, porque en Youtube Me paga más Twitch Que me veis mucho menos No sé Además de publicidad Os hablo O sea, casi gano Sin contar subs Casi gano Con más publicidad Aquí No sé, tío Me parece un poco Excesivo Guau Amaro una de vida Hay paredes que se abren fácil Yo traje y otro ajeno Viene uno por garaje ¿Cómo es que faltan refuerzos? Vienen por una escalera amarilla ¿En serio? Pues ya no pongo aquí Sí Uno abierto garaje Y el otro abierto la puerta De escaleras amarillas de garaje Me rappelan Me rappelan Nexo, creo ¿Qué acaso no hay dentro? Tengo uno piano Amaru 53 de vid Me he metido medio cargador A esa pava ¿Cómo hacía en David? What the fuck ¿Hay rappel ahí? ¿Está bien o qué? Sí Déjamelo si quieres Yo me ocupo Inspira, inspira El ayuno Sí, pero no me puedo mover Yo toro escaleras pequeñas Tiene pinta Y la amarilla su Es vertical, ¿no? Sí Mierda Tranqui, tranqui Entra, entra No, no ¿Va a mar un baño? Muerta, muerta No, no, no Tengo defuser, ¿eh? En baño no Atrás Tengo problemas atrás En cortas En las cortas Amarillas, amarillas Uno Muerto el derraper Muerto el derraper Muerto Muerto Tengo defuser, ¿eh? Tengo defuser, ¿eh? Tengo espiral Que estaba entrando Sí, espiral Sí, ahí no, espiral Yo estoy cubriendo escaleras pequeñas Si alguien me puede respirar Fuh, me tiene El de respirar encerrado Me he tirado ¿Qué jones? En amarillas, bro ¿Amarillas? Ah, eh, escaleras pequeñas Tiene un ángulo súper pequeño, ¿eh? Tú tienes el defuser, Frost Ah, es verdad, vale Tú tienes el defuser Te puedes tirar por la hatch Y hacer huecos en Por la escopeta Uno muerto Aquí se ha cambiado el cepo Ahí, en el pin No peleéis, no peleéis Tienete el defuser ¿Se ha comido? Este no Este no Este no Tírate, tírate Me está curando, tío Ahí está, suficiente Vale, GG Se ha comido el cepo de la rotación Cepo tántico Gilipollas en la maru Que me dejan defuser ahí Díganos, buenos días Síganos, buenos días